¡Hola! ¡Lo lograste! ¡Nope! ¡Eso no va a funcionar, James! ¿Estás hablándome a mí? ¿Quién eres tú? Yo soy el duende que vive hasta el final de tu página de para ti. Espera, ¿a qué te refieres con al final? Ya no hay más TikToks para ver, James. Tú has visto cada uno de ellos. ¿Estás diciendo que acabo de ver todos los videos en TikTok? Así es. ¿Qué tal esos videos de gente en sus 40 con filtro en sus caras y sin likes? Sí, no sé dónde miras eso. ¿Puedo ver directos en TikTok? Nadie mira directos en TikTok. Eso es cierto. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora puedes empezar a vivir en el mundo real. ¿El mundo real? No intentes pelear, James. Por fin despertarás.